Agradecemos la presencia del señor alcalde de Girón, José Miguel Uyska, a quien hemos invitado a este diálogo luego de que el pasado 14 de junio se cumpliera el primer mes de gestión al frente de la municipalidad del Cantón Girón. José Miguel, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Coméntenos cómo ha sido este primer mes de administración municipal. ¿Ha sido distinto a lo que se creía o cuál es el criterio que se tiene? Bueno, cada día que pasa vamos teniendo ya una concepción real. Antes quiero agradecerle a usted porque como usted nos dio ese permiso de cada mes tener la responsabilidad de transmitir las actividades que se hacen. Y en todo ello también quiero antes agradecerle a usted, agradecer a los trabajadores porque las actividades que hace el GAD municipal no es de uno, es la suma de los trabajadores jóvenes, algunos viejitos ya cansados, bueno, algunos que están a punto de jubilarse. Es la suma de todo un esfuerzo que hacen los concejales empeñosos todos, al menos yo he visto a todos empeñosos, viniendo todos los días a acompañar, a gestionar, a hacer mover un poquito, ¿no? También al equipo técnico que está compuesto por gente de aquí, también de la ciudad de Cuenca, a nuestros dirigentes de las comunidades, a la ciudadanía también, que se acerque a reclamar porque hay unas cosas que no están bien y nosotros nos permiten eso mejorar día a día, ¿no? A las redes sociales que están siempre pendientes y a todos los amigos migrantes, ¿no? En ese sentido no es, le diría la verdad, no es fácil porque es toda una situación humana también por un lado que está allí, es que no es fácil de la noche a la mañana, por ejemplo, un alcalde, otro alcalde que viene, son situaciones que poco complejas, pero en todo caso yo he visto la disposición de la gente, la amabilidad, yo creo que hay el componente humano, el componente técnico, hay también la comunidad que está deseosa de hacer tanto bien, entonces yo creo que hay que enrumbar por lo mejor que podamos hacer, pero no es fácil, hay que hacer mucho, por ejemplo, de lo que siempre nos vemos preocupados que a veces un oficio hasta que se haga realidad o un pago a veces pasa una semana y media, cuando, entonces en eso hay una preocupación de tener todo un sistema que permita agilidad en los procesos y lograr el efecto rápido de un pago o de una certificación o de algo que se solicita o algo que se da para que se mueva un proyecto, eso, ¿no? Es otra preocupación que igual esperamos en el resto de este año tener todo un sistema que permita agilitar, ¿no? Ahora, señor alcalde, ¿qué es lo que se ha hecho en este mes? Si hacemos un resumen, algo para conocer las actividades que han cumplido en estos primeros 30 días de gestión. Bueno, en la Procuraduría Síndica, como está el doctor Flavio Valencia, es el órgano casi como el cerebro, es el aspecto legal, las ordenanzas las que permiten actuar, mover los papeles, mover el personal, desde allí nace toda la legalidad del delgado municipal que tiene que estar engranado con todas las otras leyes que están sobre la municipalidad. En este sentido hay mucho trabajo, por ejemplo, hay que actualizar algunas ordenanzas, hay que actualizar algunos reglamentos para hacer más fácil. En este sentido, ya creo que cada día nos vamos poniéndonos claro cuáles son las ordenanzas más urgentes que hay que mejorarlas, que hay que ponerles al día, ¿no? Por otro lado, el Departamento de Planificación, igual, no es fácil, pero en todo caso, es importante saber qué hay a disposición de la gente, por ejemplo, para armar el presupuesto participativo para este 2014, que estamos hasta la fecha viviendo una prorrogación de la actividad, pero esperamos hasta mediados de julio, por ejemplo, o fines de julio, tener listo y hacer las inversiones que están previstas para este año. En eso, ¿no? Hay algunas situaciones que, por ejemplo, hay que actualizar el plan de ordenamiento territorial, determinar un estudio de la administración por resultados que necesita la municipalidad, implementar, como decía, un sistema que permita agilitar esos procesos desde las oficinas hacia el servicio a la población. También tenemos el trabajo de las obras públicas, que está con el ingeniero Luis Albarrazin, realmente ha sido titánico, primero porque la maquinaria, entre las volquetas, la maquinaria estará bien un 40%, un 60% ya, por ejemplo, el tractor. Se hizo un pequeño esfuerzo en el río Girón, tras de San Vicente, en la que se fue el puente, todo ello se hizo un esfuerzo importante y se terminó de romper las orugas, por ejemplo. Eso nos cuesta entre 10 a 20 mil dólares por reparar. Igual las dos retroexcavadoras están con problemas, la motoniveladora también tiene un problema serio, entonces estamos a medio gas, como se dice, pero aún así se han hecho malabares para atender todas las vías, están expeditas, todos los sistemas de agua están en función, aquí también servicios públicos, igual el sistema de agua potable creo que está operando en todos los sistemas, el sistema de alcantarillado tenía un problema la vía Girón, la vía antigua hacia la ciudad de Girón, tenía un problema, se ha superado por el momento, estamos más o menos operando en el servicio bien. Sin embargo, hay preocupaciones, como digo, grandes en el tema de la maquinaria, en el tema del servicio de agua potable, también se ha hecho un recorrido desde la captación, en la parte alta del chorro, donde se capta el agua de los humedales, hay una preocupación grande porque hace años que pusieron las captaciones, no están bien, entonces hay que mejorarlas, en especial aquí, rogaría a nuestros amigos, quienes son propietarios de los terrenos, de los humedales donde nacen las aguas, necesitamos urgente que de una u otra manera el ganado no se paste tan cerca de las fuentes de agua, a veces ahí está el ganado que ya saben, un ganado que come, se orina, o a veces ganado que puede morirse allí y todas esas aguas se sumen acá. Entonces hay una preocupación grave, grande, le he pedido al director de servicios públicos que nos haga una inmediata análisis, no solamente de la clorificación, porque eso puede estar bien, pero yo necesito un análisis permanente de la calidad para el consumo óptimo del agua. Eso yo quisiera, Dios quiera que esté bien, no habrá problemas, pero si algo estamos fallando, es grave, en este sentido espero, con los análisis que la próxima semana nos viene, tener un agua, esperamos de calidad para la salud de nuestra gente. En el tema del turismo, también dentro de los servicios públicos que aspiramos a hacer de lo mejor, también está por recuperarse dos tanques de agua potable que están aquí en la planta antigua, esperamos, están haciendo unos estudios, unas averiguaciones, investigaciones, hay dos tanques que pueden ser rehabilitados y pueden, en momentos difíciles, pueden servirnos como de emergencia. ¿Reservorios? Reservorios. Hay dos tanques allí que están pendientes y que se van a tratar de utilizar. También se ha hecho un análisis de un tema medio preocupante de San Vicente, del agua que llega hacia allá, esperamos tener unos resultados porque hay una, no sé, aparentemente una fuga enorme de agua, porque el tanque nunca se llena, todo pasa inmediatamente, queremos ver cuál es el problema. Y así, en el tema del turismo se han hecho las visitas, Girón, este es el alma de Girón, o sea, si Girón, hoy nos hemos reunido con los barrios 26 del Progreso y algún otro barrio de la Cruz, que nos faltan algunos más, pero hay una preocupación grande, necesitamos activar el turismo, ¿no? Entonces, en este sentido, el ingeniero Paulo Ambrosio se está inventariando también todas las actividades, por ejemplo, el evento que se pudo hacer con el del Hornado, se vendieron tres chanchos de una, ¿no? Sí, en pocas horas. Eso no debe ser una vez al año, ojalá. Más conmigo. Cada mes, eso otra vez, otro tema, permanentemente, llamar a la gente, invitar, hacer que la gente nos visite, camine en nuestras calles, ¿no? Y para ello, entendemos que igual aspiramos a tener todo un plan de turismo con los comerciantes, comerciantas, reunirnos, busca la manera propia que Girón tenga para animar a los que nos visitan, para acogerlos, para dar lo mejor, ¿no? En este sentido, es una preocupación también que tenemos, por eso está inventariando, se han hecho las visitas también al Chorro. Hay mucha gente que visita el Chorro, mucha gente, más de lo que nos imaginamos, pero preguntémonos, ¿cuántos de ellos se quedan a comer, a tomar un café? Creo que el 90% no se quedan. Todos van, pasan 10 minutos y se fueron. Entonces, necesitamos ampliar esas rutas del Chorro, mejorar el restaurante, que la gente se queda, que pueda la gente comer, descansar, y eso, ¿qué significa? Que nosotros podamos vender, tener un poco más de trabajo, ¿no? Y así, en el tema del presupuesto, empezamos nosotros con un valor de 775.531, que teníamos el 29 de mayo, ¿no? Eso ha permitido pagar algunas deudas que había, y para nuestro, para conocimiento de nuestra población, el gobierno nacional, a través del presupuesto que dota a los cantones, al menos para nuestro Girón, es de 2.274.000. Girón, en todas sus asignaciones, a través de lo que ellos los cobramos, a través de los impuestos, de las tasas, todo ello, aporta 2.481.000. Total del presupuesto que en este año tenemos que gastar es 4.755.000, ¿no? Pero hay una pequeña preocupación, porque el año pasado hubo un saldo de deuda del pueblo de Girón, de los servicios que ha dado Girón, y la población debe devolver mediante los impuestos, ¿no? Todos los... ha quedado una deuda del año anterior de 197.000, que no ha pagado la población. Este año hasta la fecha hay una deuda ya de 33.955, es decir, no, apenas se ha recuperado 33.000. Hay una deuda, ¿no?, del... al 2014 de 163.455. Eso es, por ejemplo, si tuviéramos ese dinero, se podrían hacer otras calles más de regeneración y otras obras, ¿no? Ahora, estas deudas que existen desde la ciudadanía hacia el... en la municipalidad del Cantón Girón, ¿existe alguna forma legal de cobrar? Claro, toda deuda, todo servicio es... se puede cobrar, ¿no? Por ejemplo, es la... no recuerdo la palabra exacta, pero... se puede hacer, ¿no? Mediante las coactivas, pero yo creo que es ser en últimas situaciones. Yo creo que hay razones también que la gente dirá, no pago, porque, por ejemplo, hoy nomás un señor nos comentaba, ¿cómo puede ser posible que un señor, más o menos, decía, comparando, paga 40... 40 dólares de una hectárea, ¿no?, del impuesto. Y yo tengo tres veces, o la tercera parte, o sea, tengo poquito, y yo pago el mismo valor. Yo pago ya porque soy patriota, dice, no debería pagar. ¿Cómo es que el hombre, teniendo tanto, paga ese valor, y yo pago teniendo poco, pago ese mismo valor? Entonces, ahí hay un error grave que también estamos analizando dentro del Departamento de Evaluos y Catastrosos. Es urgente hacer bien las cosas, ¿no? Hay muchas situaciones que están mal, muchas situaciones que están... que están por mejorarse, ¿no? Son los problemas, y eso nosotros tenemos que enfrentarlo con responsabilidad, con prontitud, para que la gente se sienta también pagando lo que es, lo justo, lo legal. Y eso nos daría tanto bien, ¿no?, para que nosotros podamos servir de mejor manera. Y así mismo, si es que algo está mal, les pido a la ciudadanía que, con toda confianza, que vengan, nos planteen los problemas, y ténganlo por seguro dentro de un análisis legal, financiero, se buscarán las soluciones urgentes porque nadie tiene que hacer daño a nadie. Ahora, el factor económico, factor presupuesto, es lo que hace que un municipio, en el caso este, pueda salir con más obras, que es lo que generalmente se pide. Mediante últimas informaciones de los últimos días, semanas, el gobierno ha manifestado de que no va a haber incrementos o no va a haber financiamiento de nuevas obras para los municipios. ¿Cómo lo toma esto usted, estas declaraciones del presidente? Bueno, entiendo que deben ser obras tan grandes, fuertes, ¿no?, pero, por ejemplo, nosotros tenemos la aspiración, por ejemplo, hay obras en la próxima reunión, por ejemplo, para plantear las obras que son, por ejemplo, del CBB, que está aprobado, digamos así, que solamente tenemos que ver el terreno. Hoy día nomás estuve visitando el CBB, necesitamos uno para unos 60 pequeños. Para unos 60 niños, yo creo que Girón puede, con unos 20 o 30 más, dar espacio o alimentarnos. Por ejemplo, hay una obra importante. Hay otra obra también que está justo mañana, creo que tengo una reunión con la directora provincial de Educación sobre los temas de las escuelas y el colegio del milenio que se va a emplazar en los próximos meses, tal vez aquí, en Asunción y San Gerardo. Son inversiones que van a venir. Por otro lado, también, pero esto, por ejemplo, es todo del plan de Ecuador Estratégico. Por otro lado, también, está previsto con Ecuador Estratégico una reunión sobre temas que son de, esperamos que nos apoyen en temas de agua potable, saneamiento ambiental. Eso, por un lado, puede ser un poco, hay esta posibilidad que se ha hablado, que hay que concretarle, que hay que buscar los estudios, por ejemplo, también tenemos una, o del Banco Central, tenemos posiblemente unos 270 mil dólares para estudios que ya nos han, nos ha invitado a una reunión para que ellos nos quieran donar, dar en donación esos 270 mil dólares para estudios. Ahora, allí, estudios de qué no más, tenemos que definir en cuáles que son los más urgentes. En este sentido, un poco, sí debe ser una situación medio preocupante para los otros municipios, pero Girón, como tenía unas obras un poco medio atrasadas, yo creo que, espero que a nosotros, al menos, no nos bajen lo que está, más o menos, previsto en inversiones aquí, en nuestro pueblo. Ahora, esto, al hablar de cuál es la estrategia, que es, a lo mejor, también dar por sentado a la actividad minera. No, yo creo que no. Aquí, reiteraré, es la población, es la población, es la sensatez, el hecho que estamos viviendo también del ecoparque, ¿no? O sea, si no están las cosas claras, si no están las cosas limpias, transparentes, estudiados hasta el último, hasta la última situación de posibilidad de bien, la población serena, sana, transparente, irá tomando las decisiones, ¿no? Y por otro, o sea, las decisiones sobre estudios con los mismos, algunos periodistas que hablaban, ¿no? De las situaciones técnicas que se vayan a ir manejando en todos esos procesos, ¿no? Por otro lado, nosotros no somos quienes vamos a implementar esta situación, es el gobierno nacional, lo que a nosotros nos, lo único, lo que sí, con valentía, con coraje, lo único que nos toca es analizar, mirar la conveniencia, fríamente, todo lo que puede ser de bien, y así mismo, si es que es algo que no conviene para la vida de Girón y todas las situaciones, el mismo gobierno y todos diremos que no, pero si es viable dentro de los términos científicos, si es viable dentro de los términos que pueda ser bien en nuestra población, digo, la decisión de la población, será positiva en este sentido. Bueno, para aclarar o para profundizar un poco los temas que nos ha dado a conocer el señor alcalde en esta noche, estaremos invitando en las próximas semanas a los técnicos con quien podamos dialogar y a temas específicos, ¿no? Antes de concluir con esta entrevista, estamos en la semana del Corpus Christi, ¿cómo se, existe alguna novedad en cuanto a preparativos por parte de la municipalidad? Al menos por parte de nuestra hemos intentado coordinar para que los puestos estén en el mejor espacio, el sueño es, ojalá, en los próximos años, tener un color propio de los estanes, de las carpas, todo ello, ¿no? Bueno, así es nuestro pueblo multicolor, ¿no? Pero creo que podemos darle un toquecito turístico, estamos por ejemplo con el área de turismo buscándonos mandilitos para la gente que ha venido a visitarnos, a vender todo ello, que tengan un toquecito, esperamos lograr con la cooperativa y otras instituciones un distintivo de esta fiesta, ¿no? Igual se ha coordinado con el EMAI para que se tenga una persona o las personas necesarias para que inmediatamente que haya basura sea recogida y podemos dar una imagen un poquito mejor. Por eso también se está, se empezó hoy en la mañana a reconstruir los baños tras de la casa del pueblo, donde que no cabían las personas mayores porque decían que está hecho solo para niños, pero ahí no dice baño solo para niños, entonces se ha roto ya las paredes para ampliar un poquito y pueda ser utilizado por las personas mayores. Entiendo que ojalá hoy o mañana debe estar o a más tarde del miércoles ya en función los baños que están acá atrás, cerca del parque infantil y acá también a la subida junto a la escuelita de las madres, espero que hasta el miércoles debe estar ya en función concluido ya para el servicio a la comunidad. Estamos también negociando con algunos trabajadores para que los horarios de atención en los baños se prolonguen o no se corten al mediodía y no se corten a las 5 de la tarde, sino más bien buscando la manera de negociar con algunos trabajadores para que se extiendan unas horas más en atención a la población. Bueno, justamente eso es lo que alguien nos preguntaba sobre los horarios de los baños. Sí, sí. Bueno, con esto hay mucho que conversar, reiteramos y vamos a seguir lo haciendo en las próximas semanas, invitando a las personas a quienes laboran en la municipalidad para que nos den a mayor profundidad muchos aspectos que necesitamos conocer la colectividad. ¿Algo más que acotar, señor alcalde? No, yo lo único que pido al pueblo de Girón, noble e histórico, les comento también, creo que la próxima semana vamos a partir desde el lunes a las 8 de la mañana en el parque nuestro, parque central, vamos a hacer el cuarto de hora cívico. Es decir, queremos realmente, si no hacemos ahora, bueno, que lo hagan otros compañeros, pero al menos de nuestra parte vamos a armar todos los lunes a las 8 de la mañana en punto, el cuarto de hora cívico, obra del himno nacional, unas palabras alusivas al momento o a la semana o al mes, el himno de Girón y a cuarto de hora. Por el momento empezaremos con el municipio, después invitaremos a las instituciones educativas de aquí o la policía, el cuerpo de bomberos, para cimentarnos lo que todos estamos analizando dentro del consejo, el definir el nombre, Girón la ciudad de los tratados o Girón la cuna de la nacionalidad, pero por uno de los dos eslóganes que están, aspiramos empezar con este detalle de el lunes cívico de Girón, el lunes cívico, y queremos de eso hacerlo con mucho amor a nuestro Girón histórico, cultural, en Pizarro, ¿no? Y esperamos que a partir de allí salgan otras iniciativas que le den ese toque. Esa es nuestra propuesta, aspiramos a hacerla de la mejor manera. Y hablando de histórico Girón, histórico Cantón, el miércoles 25 de junio Girón es una fecha a lo mejor desapercibida que la hemos pasado por siempre aquí en el Cantón Girón. Sin embargo, es la fecha de la primera cantonización, mediante la cual Girón cumple 190 años de Cantón, al igual que Cañar y Gualaseo. Esto el concejal Ávila lo dio a conocer en alguna de las sesiones, José Miguel. Sí, si nosotros como hijos de esta comarca gironense, si nosotros no somos los que validamos su historia, sus fechas históricas, por Dios, nadie nos va a hacer. Entonces queremos que a partir de este espacio cívico de los lunes, queremos ir sacando toda flota y ojalá de todos los discursos, de todos los mensajes que los lunes van a hacerse hacer un libro del año, un libro de todas las actividades que se planteen desde el civismo de Girón. En ese sentido, reiterar mi agradecimiento y decir que Girón requiere del sacrificio de todos. Si no nos sacrificamos entre todos, desde el comerciante, desde el agricultor, desde el maestro, desde la autoridad, desde la policía, si no nos sacrificamos incluso hasta económicamente, por ejemplo, yo les había pedido que estos tres primeros meses me permitan pagar ciertas deudas que se han generado, pero a partir de allí yo aspiro a invertir, como digo, en todas mis funciones, si Dios nos permite cumplirlas a cabalidad, es un importante valor para nuestra ciudad. Entonces, así mismo, yo creo que todos vamos a tener que sacrificarnos en algunas ordenanzas, que se tienen que hacer bien para nuestra ciudad, yo confío que vamos a poderlo hacerlo, pero si no es con el sacrificio de todos, Girón seguirá siendo lo que estamos, pero yo sí creo que entre todos vamos a poner y hacer lo mejor para que este Girón realmente sea ese lugar de oportunidades, de trabajo, de prosperidad. El agradecimiento al alcalde José Miguel Uxca por este conversatorio con motivo del primer mes en funciones. Vamos a regresar nosotros luego de un instante.